Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy David Rivas, profesor y compositor, y es un placer dirigirme a todos vosotros para invitaros el próximo martes 29 de septiembre, a partir de las diez y media de la noche, a una charla donde hablaremos sobre composición, sobre dirección, sobre las bandas en general, y además donde contestaremos a todas vuestras preguntas, sugerencias, etc. Es un placer para mí compartirla además con un buen amigo, como es el compositor y maestro José Alberto Pina. Por tanto, os esperamos en esta charla organizada por la Federación Galega de Bandas de Música Populares, todo un honor ser invitado por ellos, y lo dicho, os esperamos el próximo martes 29, a partir de las diez y media de la noche. Os esperamos y mientras tanto, a cuidarse. Un saludo, chao.